¿Qué es el Senado de la República? Que no sea un ministro carnal. Senador, bueno, pues resulta que Medina Mora renuncia a la Suprema Corte de Justicia y ahorita precisamente en el Senado aprobaron sí su renuncia, pero sin llamarlo a cuentas, así de fácil. Bueno, todavía nos aprueba. Estamos en este debate de qué es lo que va a proceder. Bueno, entendemos que abrir el debate también significa muchas veces hacer señalamientos o acusaciones sin fundamento y en lo dar una imagen. Y lo que se busca en el Senado es, bueno, él está solicitando su renuncia. Seguramente él ubica las causas graves porque él mismo lo solicita a través de ese artículo y de esa fracción parlamentaria, de esa fracción de la propia Constitución. Entonces nosotros pensamos que no habría que darle muchas vueltas. Si él mismo está reconociendo que hay causas graves, seguramente es para enfrentar acciones de la justicia. Pero hay mucha especulación de que los negocios, de que el lado de dinero, de que corrupción, de que tráfico de influencias. Yo creo que hay que esperar en todo caso a que la justicia lo llame a cuentas, a que él ejerza su derecho a defenderse como ciudadano, ya que si él es inocente, como él seguramente anuncia, que él quede limpio, ¿me entiendes? Pero si no, pues él también tiene que comparecer ante la justicia y que responder por sus actos. Ahora, el presidente tiene que enviar una terna para que ustedes aquí en el Senado pues decidan quién sea el próximo ministro que supla esta plaza. Pero, ¿cómo evitar que sea un ministro carnal? Bueno, porque se requiere tener las dos terceras partes del Senado y solo Morena no tiene las dos terceras partes. Creo que el Senado debe de cuidar que sea un procedimiento que respete la autonomía de la Suprema Corte, que sea un procedimiento que reconozca esta independencia y que sea un agente, que sea un experto, un docto en el tema de la ley. El conocimiento de la Constitución. Porque acordémonos que la Corte en México funciona como los tribunales constitucionales. Se habla de que posiblemente uno de ellos sería Julio Scherer. ¿Estaría bien que Julio Scherer participara? Bueno, no podemos anticipar. No hay ninguna propuesta todavía en la mesa. No ha llegado ninguna propuesta del presidente. Senador, bueno, pues tienen precisamente ahora una situación, pues no sé si llamarla como un entuerto, sacarlo del nombramiento del próximo ministro. El ministro presenta su renuncia, el presidente se la acepta. ¿Es suficiente eso? Bueno, desafortunadamente hay procedimientos que no los tenemos regulados, como este. No están preparadas nuestras leyes para las renuncias de un ministro. Es un cargo muy importante, es un poder, es parte de un poder más de los tres poderes que tiene el Estado mexicano. Bueno, entonces vamos a tener que regularlo más adelante y en este momento estamos en un problema de una renuncia que debe ser por causa grave. Desafortunadamente nadie explica cuál es la causa grave. Entonces, pues esto hace que haya muchas especulaciones, que haya señalamientos, que haya pensamientos sospechosos de qué puede estar pasando en la República. Y bueno, finalmente el partido en el gobierno es mayoría, van a sacar lo que ellos consideren, pero debe haber más claridad, debe haber más transparencia en todos estos procesos y ojalá las propuestas que manda el presidente de la República, la terna, sean gente valiosa para el país, sean gente muy objetiva, gente que no partidice los juicios y que procuremos que se mejore mucho la justicia en nuestro país. Se habla que podrían poner precisamente a un ministro carnal. ¿Cómo evitar eso? Bueno, pues tienen que ser aprobados por dos tercios y si la propuesta no es totalmente convincente, esperaría yo que los partidos opositores pudiéramos frenar propuestas que no sean convenientes para el país. ¿El asunto tienen de aquí hasta cuándo para sacar el nombramiento? Debe ser, no tengo el tiempo, la verdad que ahí desconozco, pero debe ser casi de inmediato porque no se puede tener sin ese ministro a la Suprema Corte. Y finalmente Medina Mora tendría que enfrentar a la justicia. Bueno, ahí desconozco si tiene algún señalamiento, si lo tiene, bueno, pues tiene que enfrentar forzosamente a la justicia de manera ya como ciudadano y aclarar lo que a él le corresponda en bien de su moral y de su persona. Hablan por ahí que Julio Cierre podría ocupar esta plaza. ¿Sería conveniente? No lo conozco, no conozco su trayectoria. Al que conocía es al papá. Bueno, tenía una gran trayectoria el papá. Entonces, de él no lo conozco bien. Honestamente, hasta que no veamos los currículos, no veamos cuáles han sido realmente sus trayectorias, su preparación, pues pudiéramos hacer una evaluación seria. ¿Hasta el momento el presidente no les ha traído la materna? No, no la han mandado. La historia nos dice que no es la primera vez que a un ministro lo llevan a la silla de los acusados. Tuvieron que pasar varias décadas y es ahora en la Cuarta Transformación donde el ministro Eduardo Merina Mora tendrá que, pues ahora sí, rendir cuentas ante la justicia. Soy Félix Muñiz y nos vemos en la próxima entrega.